¡Bien! 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 Bueno, es increíble todo el surfi que se da aquí, tan hermosa, tan genial. Todos los chicos están haciendo todo lo mejor. En realidad me siento bien porque... Aunque no estoy compitiendo, estoy apoyando al equipo. Y yo sé que si alguno de mis amigos hubiera estado afuera, también me hubiera apoyado. Y a eso es lo que hay que llegar, ¿no? A apoyar, a sentirse bien y a disfrutar y a aprender de eso. Bueno, lo que más me ha gustado es la competencia. En realidad los surfers que vienen, los hits, es increíble el nivel que se ve. Y lo que me ha gustado es que he aprendido bastante de eso. Y aunque no estoy compitiendo, afuera puedo estar aprendiendo. De algunos de esos errores que tal vez yo veo de otros competidores y ya yo puedo aprender de eso. Entonces, creo que eso es lo importante. Aquí eating en el camionaje de las células oficinas... ...es increíble el pronóstico con las células de Cloque para el cierre. Al principio un poquito triste porque como le dije antes yo quería estar ahí, pero en realidad uno supera eso y uno como atleta entiende que hay altas y bajas y hay que aceptarlo y así, a seguir para adelante y apoyar al equipo. Todos nos sentimos bien, todos nos apoyamos. En realidad cuando un competidor va al agua, no hablamos mucho con él, no queremos poner mucha presión en él, sino que vaya, haga lo que tiene que hacer, usted sabe cómo es, o buena suerte, dele un euro, nada más. Eso es lo principal que hay que decir, nada más porque no queremos mucha presión sobre él, porque él está muy presionado. ¡Una, dos, tres! ¡Otra oportunidad! Sí, en realidad era como nos imaginábamos todos los del equipo que iba a estar en la playa, en realidad estamos asustados porque nunca hemos visto un torneo en Costa Rica que llegue tanta gente a apoyar. Eso es lo bonito, se siente la vibra. Yo que estoy en la playa apoyando, se me eriza la piel al imaginarme siendo yo el que estoy compitiendo, pero esta vez le toca a mis amigos, pero yo sé que ellos sienten lo mismo en el agua. Eso es algo muy bonito, que uno le ayuda a motivarse más en el agua, digamos, en el agua lo que son, perdón, en la habitación lo que es las reuniones es para más que todo hablar sobre los hits que vienen, que son personas que surfean bien de derecha, izquierda, entonces más que todo es cuidar a los que nos toca al día siguiente, pero igual son personas que ya conocemos, ya los hemos visto surfeando y también hacemos así como juegos para estar motivados y no perder la concentración en el equipo. Gracias.